A dos años de la victoria en la batalla de los puentes y en solidaridad con el rapero antifascista español Pablo Hasel Esto dice Power to the people Power to the people Power to the people Power to the people right now Power to the people Power to the people Power to the people Power to the people right now Arriba Venezuela El pueblo está en la calle Vamos a liberar Vamos creando poder popular Vamos a organizar Vamos creando poder popular Vamos a unificar Vamos creando poder popular Vamos creando poder popular Vamos creando poder popular Vamos creando poder popular Pueblo a la calle 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 Tu voz es arma, ven, vamos creando poder popular Vamos pues a avanzar, vamos creando poder popular Pueblo a la calle, Pueblo a la calle, Pueblo a la calle, Pueblo a la calle ¡Eso! Pueblo a la calle, Pueblo a la calle, Pueblo a la calle Pueblo a la calle, Pueblo a la calle Pueblo a la calle, Pueblo a la calle, Pueblo a la calle Chávez es la gente 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 Poder Popular Poder Popular Hace dos años, en la batalla de los puentes, Venezuela dijo que no se rinde, ni se rendirá. Aquí no se rinde nadie. ¡Eso! ¡Esta es la fiesta de los que no se rinden! ¡Una revuelta que nadie va a parar! ¡Esta es la fiesta de los que no se rinden! ¡Una revuelta que está por comenzar! ¡A reventar! ¡A reventar! ¡Esta revuelta que está por comenzar! ¡A reventar! ¡A reventar! ¡Nuestra victoria nadie la va a parar! ¡Aquí no se rinde nadie! ¡Nadie se rinde! ¡Aquí no se rinde nadie! ¡Nadie se rinde! ¡Gracias! 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 El pueblo quiere el poder, y palo pa' tiburón, el pueblo tiene razón, tiene golpe de timón, el pueblo quiere el poder, pa' hacer la revolución. Juan José Rondón, héroe del Bicentenario de Escarabobo. Rondón va a pelear, Rondón va a pelear, Rondón va a pelear. Somos tierra y gente libre, somos los ñangarosos, en alegre y rebeldía, chavistas y orgullosos. Somos los florentinos, venimos victoriosos, también esta la ganamos, Rondón somos nosotros. Rondón va a pelear, Rondón va a pelear, Rondón va a pelear, Rondón va a pelear. Nuestro canto es por la vida Por lo grande, por lo hermoso Pónganse las alpargatas Lo que viene es joropo La pelea es por el futuro Contra el Yankee y sus legiones Rondón es pueblo maduro Y en el Riz se hace millones Rondón va a pelear 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 Este himno de la revolución internacional está dedicado a Pablo Hasel La Bella Chau Chavista, nos vamos, gracias Una mañana de sol radiante Oh Bella Chau, Bella Chau, Bella Chau, Chau, Chau Una mañana de sol radiante Te vimos en televisión La boina roja de un comandante Oh Bella Chau, Bella Chau, Bella Chau, Chau, Chau La boina roja de un comandante Daba la cara a su país La boina roja de un comandante Daba la cara a su país Por ahora, de un brazalete Oh Bella Chau, Bella Chau, Bella Chau, Chau, Chau Trajo a la patria Gran alegría Y trajo miedo al opresor Trajo a la patria Gran alegría Y trajo miedo al opresor Y al yanqui ladrón Se hizo gigante Y se hizo pueblo Oh Bella Chau, Bella Chau, Bella Chau, Bella Chau, Chau, Chau Se hizo gigante Y se hizo tiempo De libertad Y de canción Somos hermanos Somos hermanos Por parte Chaves Somos hermanos Oh Bella Chau, Bella Chau, Bella Chau, 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 Chau Somos hermanos Por parte Chaves Hijos de la revolución Somos hermanas Por parte Chaves Hijos de la revolución 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 Muchísimas gracias, somos el Pacto AP Ejército del Pueblo Chávez vive